El día de hoy se llama Shushan Purim. ¿Por qué se considera Shushan Purim? Porque en las ciudades como Shushan se hace Purim el día de hoy, ya que en el tiempo de la Megirat Esther, el día 13 de Adar era el día del decreto de Amán, y allí se había volteado y le habían dado derecho a los Yehudim vengarse de los enemigos. Y ahí era cuando hicieron la guerra, descansaron cuando? El día 14. Por eso el 14 de Adar se festeja Purim. Pero en la ciudad de Shushan se le dio un día extra por lo que pidió Mordejai, y por lo tanto se hizo la guerra también el día 14 y descansaron el día 15. Por eso se festejaron el día 15 de Adar. Cuando Jajayim establecieron lo que es Purim, establecieron en todas las partes que sea el día 14 de Adar, y en Shushan, la ciudad de Shushan, que sea el 15 de Adar. Entonces dijeron que todas las ciudades que son iguales como Shushan se van a festejar Purim el día 15 de Adar. Pero tenían un problema, que en ese tiempo Eret Israel estaba destruido, y iba a ser un desprecio de las ciudades de Eret Israel. Por eso establecieron que todas las ciudades que tienen murallas del tiempo de Yeshua Binun, ahí se van a considerar como Shushan y tienen que hacer Purim el día 15. Y así es hasta hoy en día que en Yerushalayim y las demás ciudades que tienen murallas del tiempo de Yeshua Binun, se festeja Purim el día 15. Nosotros que festejamos Purim el día 14, el día de hoy que es 15 se llama Shushan Purim, que es un día un poco festivo, que no se dice Tajanún, no se puede hacer Espet, no se puede hacer Tadanit. Es un día que hay que aumentar un poco en alegría, aumentar un poco en Seudá, ya que recordamos lo que es la fiesta de las ciudades como Yerushalayim, que festejan Purim el día de hoy. Y por lo tanto tiene un poco de alegría, aunque no es como un Purim normal, pero un poco de alegría hay. No se dice Al-Anisim, aunque el que dijo Al-Anisim no tiene que repetir la mirada en ese caso. Hay una alajá que 30 días antes de Pesach hay que empezar a estudiar las alajot de Pesach. 30 días antes de Pesach cae el día de Purim. Y por lo tanto uno tiene que empezar a estudiar alajot de Pesach ya desde ayer y hoy, porque ya que en Pesach hay muchas alajot, hay muchos detalles. Todo lo que es la alajot de hametz y matzah, lo que es como revisar de hametz, como los productos de Pesach, como limpiar la casa, como hacer a Galat Kelim, como hacer la matzah, como hacer el aseder, como hacer todas las alajot que son de Pesach, ya que es una de las fiestas que hay más alajot que otras. Por eso hay mitzvah de estudiar 30 días antes la alajot de Pesach. Igualmente preguntar y averiguar y ocuparse ya de lo que es Pesach a partir de 30 días antes. Igualmente una persona que se va de viaje ya tiene obligación de hacer Vedicat HaMetz. ¿Por qué? Porque ya son 30 días antes de Pesach, ya empieza lo que es la preocupación de la fiesta de Pesach.